Fugios y albergues en Aguascalientes con bajo flujo de migrantes durante la contingencia sanitaria. Ante la pérdida de empleos, los migrantes regresan a sus orígenes por cuestiones de índole económica y aún contando con el apoyo o el respaldo de asociaciones civiles que ofrecen espacios para dormir y comer, siga habiendo ese miedo de acercarse a solicitar ayuda. En la Casa del Migrante se tiene un cupo de 18 personas, siendo que su ocupación varía entre dos a seis personas, pues aunque se les reincide sobre el único interés de brindar apoyo a los paisanos, no se presentan. El proceso de recepción de personas durante la contingencia ha realizado cambios, como la exigencia de sanitizarse, el lavado de manos constante, el uso de mascarillas y la indicación de no entrar y salir constantemente para que no exista el riesgo de contagio con quienes permanecen dentro del albergue. Con imágenes edición de Yamil López para Informativo, Cindy García Hurtado. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!